hola 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 como están mis gentes como están por allá ustedes mi gente bonita como me les ha ido y espero que bien verdad que estén alentaditas que estén alentados todos los que nos siguen en nuestro canal verdad que tengan estén alentados para que tengan ganas de verlos en los vídeos en el en vivo verdad esos son los deseos de nosotros miente vamos a hacer pupusas de fútbol con queso y adivinen qué tiempo vamos a comer si desayuno almuerzo o cena hay adivinen hay adivinen gentes que horas que vamos a comer pupusas ahora yo no miro el curtido la masa se ha comprado así porque si tenemos agua y la masa casi imprime agua sí porque ya todo traen preparado miren de la casa vienen para acá para el rancho hacer las pupusas nada más el que tenemos en méxico en méxico sólo del rancho hablan pero quizás son grandes rancheros es que ya tenemos el quesito también miren si ahí está todo miren y yo ya traigo mi hierbabuena y la está picando jessy que yo así quiero mi pupusas con frijolitos y hierbabuena porque el quesillo no lo estoy comiendo mi gente de ningún queso porque dicen que eso activa mucho el hongo cándida comer quesos comer azúcares y que de eso es que uno se enferma porque el hongo cándida se inflama bien adentro y ahí lo hacen que uno se cansa que uno siente un montón de cosas ¿verdad? así es que hay que evitar de comer esas cosas azúcar queso aceite de fiotro todo eso hay que evitar mi gente para sentirse un poco galaguno el que mamá el volteador de plástico así mis gentes lindas hay que comer lo que uno siente que le cae bien porque uno bien siente cuando las cosas le caen bien si miren yo hoy estoy tan inútil ya quizás por haber dejado de comer el otro aceite yo hoy siento que me hace daño no puedo ya me jodí por huevos tengo que comprar ese aceite caro ya me jodí yo sola fíjense y tan caro que es el aceite de coco pero el otro aceite me mata me cae gran dolor ajá las cosas con dulce lo mismo fíjense sí así peor de azúcar blanca no puedo yo comer nada con azúcar blanca y también no está en la gaveta sí colgado ajá colgado está colgado está ahí así pero ahí está el chiquito es para los pasteles verdad ajá el pato es para los pasteles así mi gente bonita hay que pues yo estoy evitando mucho de comer cosas que me quiero curar no que me quiero hacer pechita tampoco verdad porque entonces si un hombre me llega a enamorar que me va a tocar entonces pues los huesos no y ya oyeron la canción que dicen que son mejores las gorditas que las otras pero como ahí hay de gustos a sabores ah no pues sí ahí el que le gusta tocar huesos le gusta tocar huesos y el que le gusta tocar carne, tocar carne así es que a mí ser bien pechita pechita no porque ya fui en un tiempo sequía no estaba bien joven ay sí demasiado de sequita así como la crisia no hombre no yo no yo no quería ser así y ahora engordé hijo engordé demasiado también pero tampoco no quiero ser seca de vuelta más viejita ya no hombre ser seca y toda viejita más aturrado si hace uno así es que cuando uno es gordito y rebaja le queda bastante flacidez pues sí como sin hacer ejercicio le queda bastante flacidez y todo eso entonces ya queda más diferente del cuerpo si no está no está que se traje hombre es peor se le va a trabar la pupusa pero deja voltear en mi abrita pero que ya pero tiene que estar en la gaveta no no está ni trabado ahí en la polavita entonces estará detrás del barril porque donde se pone el guacal contra este se van a un lado a lo mejor ahí se ha ido bueno pues esta gente ya están echando las pupusas mi gente como ya teníamos todo listo si están con todo miren echándola así es que ya van a ver esta pupuseada solo queremos que ustedes adivinen en que tiempo es que vamos a comer miren y en esa planchita chiquita de ella si la estamos haciendo miren porque la de nosotros es larguita no cabe en esta cocina y como es poco lo que vamos a hacer solo para nosotros tres y Paola es poquito lo que vamos a hacer unas cuatro cadunos no mas verdad si no sin nada pues si ajajajaj ya se barra usted que unas cuatro cadunos si verdad 5 cadunos vaya pues vaya esta bien vaya 5 cadunos dice Yesi vaya así me llega a mi la gente aventada para comer aventada no esta adultita es la parte rodado uno y con ganas de comer las cosas hay gente que hace es muy aguada y aquí se le pega hay gente que así hace verdad la otra me gusta la misma mujer si mejor la otra hija miren hay otras cuatro y ahí ya salieron cuatro miren miren bien gordita de queso y frijoles mi gente las millas las quiero delgaditas y solo con frijol y hierba buena gordas no gordas no gordas no si pues si gordas no así es que ya vamos a disfrutar esas ricas pupusas bueno miren ya están terminando de sacar las pupusitas estas son las de frijoles con hierba buena si ahí están las del plato que son de ellas y estas son las mías miren no crean que me las voy a comer todas de un solo no gente voy a guardar para comer en otra hora de comida pues si hay que comer a llenarse no mas si no le va a hacer daño no pues si pero con dos siento que quedo bien timbuca así es que ya le vamos a seguir nos vamos a acomodar así es mi gente linda gracias verdad por estarlos ayudando siempre verdad por verlos en cada video y espero que el señor me los cuide me los guarde y me los bendiga nos veremos en el próximo video hasta pronto que dios los bendiga a todos que el señor los cuide donde anden y donde estén gracias 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 gracias